En las mañanas con uno. Muy bien, y a esta hora tenemos más invitados en nuestro programa. Pues ella es actriz de cine, de televisión, de teatro, escritora. Nació en Cali y fue criada en Medellín. La vimos en las Hermanitas Calle. Actualmente trabaja con su esposo Robinson Díaz en la comedia La Fiesta del Cabo. Está con nosotros Adriana Aranjo. ¡Un fuerte aplauso! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Adriana, aquí estamos José que nos va a seguir acompañando acá porque estamos hablando de su obra. De también Ordóñez de la Risa que ahora está en YouTube. ¿Ah, sí? ¿Tienes tu canal ya? Claro, tienes tu canal. La primera temporada de Ordóñez. Así es. Hoy es un día todo diferente, por eso nos está acompañando José en las entrevistas porque es más ameno, más divertido, es un brillito de semana. Y tú nos vienes a hablar de la puesta en escena que en este momento estás haciendo con Robinson. Sí, acabo de terminar la novela de Las Hermanitas Calle y estoy trabajando en el show del Cabo. Yo les hago como una asesoría creativa, creamos temas y bueno, a este Cabo que hay que manejarle el lenguaje y todo. El personaje que hiciste en Las Hermanitas Calle, ¿cómo se llamó? Patricia Bernal. Patricia Bernal. ¿Y cómo describe un poquito ese personaje? Pues es una mujer que en el pasado tuvo como problemas con el alcohol. Ajá. Y bueno, entró a la novela Yace al final, pues estaba bien, rehabilitada y todo, entró a trabajar al portal y conoció a Alvarito, que era el amor de Fabiola Calle, que está ahí. Sí. Y empezaron a tener una relación, Fabiola pues se estresó muchísimo y eso le ayudó como a tomar la decisión de enfrentar su verdadero amor con Alvarito. Y ya luego Patricia se da cuenta que Don Alirio, que es Jairo Camargo, está muy muy enamorado de ella y lo empieza a ver con otros ojos y finalmente termina con Don Alirio. Veamos un pedacito de esa escena donde estás. Me gustó mucho. ¿Por qué no quiere café? Ah, porque es que como yo también me estoy cuidando y pues uno no debe tomar café, ¿cierto? Oiga, tan querido Alvarito, usted ya le hizo Alvarito y todo, vea pues, tan allegados últimamente ustedes. Ay, sí, señor, imagínese qué es que él me pidió la rimada. Entonces nosotros estamos conociéndonos y nos hemos entendido mucho, muy bonito. Sí, o sea que él le pidió la rimada a usted. Sí, es que de verdad desde que yo llegué al portal me han pasado cosas tan bonitas. Primero, de verdad conocerlas a ustedes que son grandes estrellas nacionales. Segundo, Don Alirio, pues que me ha abierto pues el espacio en ese trabajo y Alvarito que sí ha sido pues como una alegría, como un sueño. Yo a veces digo, no, 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 yo que no creía en el amor, que yo decía, no, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y el amor eso no es, no, no es lo mío, no es lo mío. Pero uno va avanzando y de pronto uno dice, le va a violar a... Ah, no, ya está escuchando, es que me habla mucho, señor. Ah, qué pena. Como usted preguntó. ¿Qué tal la enterita? ¿Qué tal? ¿Qué tal hablando sola? Buenísimo. Buenísima reacción de la mujer, ¿no? Sí. Me imagino por la mente qué le pasa a esta idiota que se creerá. La rimada. La rimada, no, no, respeto que se muere la risa a todos porque es como, es una palabra que se usaba hace muchos años en Medellín. ¿Es como un rey? No, pedirle la rimada a alguien es cuando alguien le pide, una persona le pide a otra ser su novio. Ah, como pedir el cuadre, pedir el cuadre, sí. Yo, yo en el día que estaba pidiendo, yo también pensé que era llevarla de un sitio a otro, que la rimara en algún lado. No, por eso ya es esa cara de, ah, al varito le pide la rimada. La rimada. Wow. Hermanitas Calle tiene parte de realidad, pero también mucha ficción. ¿Tu personaje existió, existe o es...? No, 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 es un personaje creado por Pucheros, que es el escritor de las Hermanitas Calle, para allá al final, pues sí. Fue muy chévere, fue una novela muy bien escrita, muy bien armada, y yo creo que Pucheros también tiene como toda esa tradición paisa. Sí, es un talentazo. Para escribir. Y su talento de trovador, de humorista. Sí, muy bueno. Una cosa muy chévere. Venga, volviendo un poquito, Mónica, al tema, porque Adriana pues terminó eso, y estabas diciendo, estás de productora del cabo de la obra que se está presentando en estos días, o cuál es tu rol exactamente ahí. No, no, nuestra productora es Patricia Grisales. Ah, Patricia Grisales. Yo creo que, pues todo el mundo la conoce como actriz, pero ella es una productora de teatro increíble, yo, o sea, yo no quiero descalificar a nadie, pero de lo que yo conozco, ella es como la mejor productora de teatro que yo he conocido realmente. Tal vez, yo creo que porque ella ha sido actriz toda su vida, puede comprender muy bien cómo funciona un espectáculo, cómo se manejan los actores, los escritores, y es, no sé, muy detallista, o sea, algo comparado como era Fanny también, que Fanny, como que siempre tú estabas muy feliz con ella, porque ella al ser actriz, era tan detallista con todo. Qué bueno, entonces ella está como productora. Ella es la productora, yo lo que hago es que, o sea, eso surgió como una idea, y entonces discutimos varios temas, entonces Pucheros escribió un libreto, pero como es una comedia en vivo que se presenta en diferentes países, los temas van cambiando, y entonces en el camino se nos ocurre, por ejemplo, hagamos un número de esto, de aquello, entonces hablamos con Pucheros, y él lo arregla. ¿Hay parte de improvisación? ¿Hay un espacio en donde pueden improvisar hasta cierto límite? No, tal vez en las partes donde el personaje del cabo está como que invita a la gente a subir al escenario para algo. Que cuando hay una interacción, ya sí, eso pues, y tú sabes que en las obras pasan cosas todos los días, por eso es bueno el espectáculo. Yo estoy buscando por toda parte, ¿dónde? Perdón. Perdón, señor, yo ando buscando a esta señora por toda parte. ¿Dónde se metió o qué? La estoy buscando por toda parte, papá. Un poco que dando entrevistas, pero ¿y eso en el teatro allá qué? ¿Eso qué? Seguridad, por lo que pasa es que yo soy actriz. ¿Cuál seguridad? Uy, qué mal, mi amor, ¿ven o qué? ¿Qué belleza, hermano? Moniquita, ¿qué mal, hermano? ¿Y usted qué? ¿Y qué está pasando con el calvo? ¿Qué está andando con el calvo? ¿Yo a usted lo he visto en alguna parte, hermano? Cabo, 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 cabo. ¿Y una vez, para que compre una peluca? No, no, no. ¿Compre una peluca, hermano? ¿Lo viste? ¿Para que arregle la nariz, vea? ¿Para que arregle la nariz? Tome para su liposucción, vea. ¿Usted qué está haciendo aquí? Porque se arregle la nariz. ¿Para arregle la nariz, hermano? A ver, María, adán. Arreglate la nariz, hombre. Conseguiste un asesor de imagen, hombre. Esa nariz la se arregla con dos. No, vea, para usted. Dele pues ahí a ver, hombre. No, pero yo los compro. ¿Qué está haciendo aquí dando entrevistas con qué? ¿Cómo es? ¿Ah, cómo es? Adriana, por favor. Tome, tome. pero como así que entrevista hermano a qué hora lo que si usted estará ya en el show del cabo haciendo allá arreglando barriendo y todo el mío hermano yo no me imagino adrián haciendo oficios así como se le ocurre mi trabajo es creativo él está en el postconflicto tratando de la realidad de colombia está reintegrando hermano porque una pregunta y usted también es de los que anda diciendo que no tiene plata y que la falta de respeto con los actores este señor que dijo que él no sabía hacer nada más para integrarse a la sociedad entonces que iba a hablar mierda y cuánto vale este canal cuántas caletas tiene si quiere agarre con confianza y tranquila como así pero nadie recibe tiene que estar muy ricos porque son personas decentes divinamente todos son divinamente usted es marco chivis que actuando ahí en televisión dando de besos con el actor ese Jairo Lamargo ah no va a amargo ella me dijo que los besos eran muy amargos eso es un trabajo profesional 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 eso no se anda contando así en la televisión venga dígame cuando usted se besa en televisión que siente dígame que siente no siente como el segundo piso no se siente mi amigo para practicando ました ya no BLASTA con unanimidad familiar como si ya están dando a la por chatear con actrices y estoy yo boleteando mi actriz. Ah, usted anda también como el chapo. Pues hermano, antes, pero ya no voy a chatear. Por andar persigiendo me digues. Don Michelé le toca tener mucho cuidado con las busconas. No, ni motelé los viernes, ¿lo oyó? No, tampoco, ¿lo oyó? ¿Y por qué los viernes no? No, 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 ¿cómo que se va para el teatro? Si se estamos entrevistando a doña Adriana que nos viera de las Imanitas Calle, que es la productora de una obra de teatro que se está presentando en Casa del Sambre. No, no, yo trabajo en la parte creativa, la productora es Patricia, Patricia, no me le quiten el puesto. Pero yo no me imagino cómo puede ser uno creativo al lado de este señor, con el redido respeto, ¿no? Yo este lo contraté para un show y no me salió. No me salió. Quería a Ordóñez en la risa. ¿Y qué? ¿Lo tiene boletín? Lo que pasa es que... Aquí tengo boletín. Aquí tengo boletín, vea, el parejero recargado. ¡Egurre! ¡Egúrelo! ¿Con quién yo lo hago, Gelo? Me acompaña a la escolta y todo eso. Con el gurre y el pie ojo nomás, no, 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 no. Mire, ha sido muy difícil ayudar a este señor por el manejo con el lenguaje, escupiendo, a escupir en el escenario. El otro día le salió un borracho y le quería disparar, entrar al alma. No, 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 no. No, 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 no de semana en casa ensamblada que me tocó más plata que esto que el narcotráfico hacer disque show hermano es que hacer artista y es un poco de y él que no negociaba con ella si ella no iba a la piscina la confianza el complejo acuático es saber que se está presentando por fuera y es que en Dólares le está pagando. Usted hace la conversión acá y le buena platica. Imagínese. No es buen partido, no. No me puede presentar a su empleada, ¿no? Si mejora un poquito el vocabulario. Es que ese es el problema con él. El vocabulario, el maltrato a la gente. Le va a hacer una propuesta. Hágalo, mijo. ¿Usted quiere comprar, por ejemplo, una franja aquí en Las Madras con uno? La televisión. Hable con Amanda Bella, que es la directora del programa, y con ella negocio. Ahí la he estado escuchando. Amanda Bella, ¿y si es Bella o Manomé? Muchísima. Más o menos, no es solo apellido. O la bonita. Sí, ahí lo está viendo. Bueno, de pronto sí, entramos, hermano, a poner aquí una fuente bien bonita. Venga, como una sección. Ah, no, ¿y todo lo quiere con tres? Siempre quiere tres masajistas. O una cualquier entrevista. Con tres masajistas. Y poner un bañito turco, que lo administra el pelón, ¿sí o no? No. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué sección incluiría en el programa usted, Carlos? Bueno, primero, con usted un concurso que llame Miss Tanguita, ¿sí? ¿Sí o no? Y ya va de finalista. Bueno. ¿Con el señor o una sección, hermano, que sea de solo maquillaje? Ah, ok. O sea, maquillaje y estética. Con él. ¿Sí o no? Sí, sí. Con el margen de la nariz y todo. Y con usted. ¿Hermano? ¿Las pelucas? Las pelucas. Las pelucas, ordoñese. Pero vamos, hermanito. No, no, no. 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 Adri, ¿qué dice Robinson al respecto, hermano? ¿Cuál es Robinson? ¿Quién eres de Hugo? El esposo. Mi esposo. Es un actor muy importante de Colombia. ¿Qué dice Robinson? ¿Qué dice Robinson? No, pues, él sí la hace respetarse. Lo tiene presionado y, pues, ante eso, ¿qué podemos hacer? Lo tiene presionado, amenazado. Un poquito apretado, para que se posee. Entonces, pues, me ha tocado hacer este trabajo. Es prácticamente obligatorio. Ay, no, pues, acoso sexual, acoso laboral. Sí, esto ya es como un acoso laboral, acoso sexual. Ya se puso de moda el acoso sexual, hermano. Ah, no, claro. ¿Y le manda fotos íntimas también? Pues, no, no, no. Pues, yo no quiero hablar de eso. No, yo tampoco quiero hablar de eso. Porque, de todas maneras, mi esposo se siente mal, pero... Claro. Pero, a propósito, a quien se le gusta tocar temas así, como de opinión y todo eso. No, 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 ¿cómo le va a robar el celular? No, 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 no. Lo voy ahí, lo malo. Dios. Lo voy ahí, lo malo. Ay, yo para celulares tengo, mi amor. Venga, eso es lo que a mí me llega. Lo que quería era espiarme. No, lo que quería era... Le propongo lo siguiente, si me permiten. Tiene la lotería. ¿La lotería? ¿Y después de la lotería volvemos con ustedes? No, 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 pero ¿cuál lo...? Todavía hay gente que juega en ru... No, venga pa' acá, venga, trabajar conmigo. Muy bien, son las 11.07 de la mañana, hicimos aquí como un cambio, pues es que me preocupo un poco aquí, Adranita, hay que velar por la salud. Sí, lo mío, usted pega más de lo que yo y ahí la puede defender. No, yo no compré un perro mío. Bueno, se me aleó a mí, quedo yo vulnerable. ¿Ah? No, pero yo estoy acá, yo estoy, intento yo. El pelón te defiende. Cabo, venga, ¿y cuándo es jueves bien realizado que está usted en dónde? En la cárcel esa, hermano, ahí en La Soledad. ¿En La Soledad? En el barrio La Soledad, hermano, que queda ahí, pues al padre de Teusaquillo. Venga, y la gente si va a verlo, no le da como susto de pronto que llegue allá y encuentre de pronto, no sé, carros raros, cosas raras. No, 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 nosotros protegemos al público de todo esto. Todo está cubierto. Pero la protección la ponen ustedes, que son profesionales, no es la protección que lleva él. No, tenemos protección. O sea, la gente de él no va. Él va con sus propias espaldas. Hay protección para todos, condones para todos, todo hay protección. No, 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 ¿cómo le ocurre decir? Pues hermano, no me está hablando de protección. No, 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 familiar no, hermano, este man está en silla en Animalandia o qué? ¿Cuál programa familiar, hermano? No es para que la gente ría, hermano. No es para que la gente haya juego. No, 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 no. Ay, verdad. ¿A qué jodan nada? Chorra, chorro para todos. Adriana. Chorra, chorrito para todos los muchachos. En el set, ¿quién lo calma? ¿O otras mamalinas? ¿Quién lo tempera? A Patricia Grisales. Uy, muy rosa. Tiene una mano. Sí. La de arrancar mano. ¿Manobrado? Manobrado, sí. ¿Verdad en casca? Patricia Grisales. No, para el mar. Ah, bueno, mano. Patricia Grisales. Adri, ¿qué exigencias tiene este personaje? Nos toca tenerle tres masajistas. Tres masajistas. Tres masajistas. Masajistas. Y bueno, otras cosas que hasta ahora no se pueden hablar. Del complejo. ¿De cuál complejo? Complejo. Complejo. Del complejo que yo mantengo de hipo, ¿no? No vamos a decir ahora que es el complejo acuático. ¿De hipo? De hipo, sí. ¿O sea, le gustan qué chiquis? No, que tengo hipo. A ver, me da hipo, hermano. Tres masajistas. Y ya me quitan. Adriana, Adriana. Yo creo que la gente se pregunta acá, ¿cómo es el rider? O sea, lo que hay que ponerle, lo que come antes de la presentación, lo que hace, la rutina para calentar la voz, no sé. ¿Qué rider? Es complicado porque en la exigencia del cabo, la exigencia del cabo en el exigencia. ¿Se está saliendo con rider? No. ¿Quién es rider? Señor, son las cosas que ponen. Son las cosas que usted pide cuando vamos a México y todo eso. ¿Cuándo va a hacer el show? No, pero de México. Ah, los juguetes, los juguetes. Tiene chicharrones, morcilla, aguardiente. ¿A morcilla? Pide masajistas, pide un montón de cosas que a la gente le puede salir. Para relajarse un poquito. ¿Y qué? ¿Pero le toca llevarlas a México y todo eso? Sí. El empresario del otro país lo pone. ¿Y cómo hacen para deportar morcilla a México? ¿Cómo llevan algo? Pues hermano, me toca llevar la morcilla aquí porque es que allá hay mucho burre. No, no, pues, no, no, no. ¿Cuál es la risa? No, 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 pues. ¿Se acuerda que a Tiziano Ferro el italiano le pasó por hablar a la ex burre allá de los mexicanos? No, 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 pero estoy hablando de otra cosa. O sea, que me toca llevar morcilla. Ah, de la hacha. De la hacha. Claro, pero estoy hablando de otra cosa. Congelada. Congelada, claro, porque me gusta mucho la morcilla. Pero digamos que no es tan difícil porque como él es especialista en exportar cosas. Ah, sí, 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 sí. ¿Se exporta? Sí, esporta, hermano, de todo. ¿Qué está exportando? ¿Qué va? ¿Qué quiere exportar? No, 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 no. Cerámica, porcelana, vaya, también llevamos, ¿qué quiere? Panela, también estamos encontrando harina. Mandarina, mandarina, mandarina. Mandarina, estoy mandando. Hostes también. Hostes, hermano, granadilla, mucha granadilla. Muchas, sí. Maracuyá, compuesto. Oiga, ¿le ha afectado el cambio del dólar? ¿Porque a todos nos ha afectado de buena o de... Bueno, no sea usted, muchachos, a mí me da mucha pena con usted. A mí no sé, no me ha afectado tanto. No, a mí no, a mí no, a mí no, a mí ya no me ha apreciado. Bueno, pues dile, para que nos vamos ya, hombre, que ya es tu cara. No, 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 a mí me... Por favor, le decía, hermano, ¿qué vente para preguntar eso? Para el de la DEA, para mí, ¿qué es de la DEA, hermano? Es que yo necesito que a mí me ponen a platicar. Con ese tipo de personajes, pero ¿qué hacemos del trabajo que hay? ¿Qué le averigüen a uno aquí toda la vida, o qué, hermano? Eso es lo que hacen los periodistas, hermano. ¿Usted qué quiere ser actor? ¿Usted qué quiere ser actor? Esto es... Para uno ser actor, entonces le expulgan a uno la vida. No, 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 no. Es totalmente espontáneo. ¿Y será que a usted le van a hacer películas así como ese chapo? ¿A cuál chapo? No, no, a mí no me gusta el chapología del crimen, no me gusta. ¿Pasa el chapología del porno? O porno, no, para eso está el defensor. No, 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 yo con el chapo no lo menciono, allá nos encontramos en México. ¿Qué opina de la extradición usted, Cabón? Ah, si me cayó este día, estaba mal. De la extradición, no, que prefiero una rumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Así de sencillo. Muchachos, y no hagan daño, conservemos una Colombia en paz, sí o no. Déjenos trabajar y trabajar con todo el mundo, todo el mundo feliz. Y de ahí usted. Sí, claro, y todo el mundo viene. Todo el mundo cómo. ¿Usted reparte billete entonces en Casa Ensamble este fin de semana también? Sí, el jueves, el viernes, el sábado, a todas las que vayan. Ese es buen negocio. ¿Solo las callas? Paga uno la boleta y se vaya a recibir el negocio. O sea, el que la... Yo le devuelvo la entrada, la entrada. ¿Se la pasa retirándole billetes de 100 dólares al público? Por eso es que manteremos llenos. ¿Hay algún código de vestuario para las mujeres? Sí, la que llegue con tanguita de cuero. Esa tome para cada una tanto. Más tripli. Más tripli. Él le regala cadenas cuando van así vestidas lindas como usted. Bueno, no nos boletiemos más... ¿Cómo es que llame usted a Adriana? ¿Cómo nos decida usted a Adriana, por favor? Sí. En lo que cae uno por la necesidad. Mándamele cariños a Robinson. Sí. Sé que está en un nuevo oficio que está de caricaturista, ¿me contaron por ahí? Ah, sí, 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 sí. ¿Me contaron? También, estoy en Barranquilla. ¿Me dejaron dar un momento a mi familia, a mi esposo? Hable por el micrófono. Hable por el micrófono, caricaturas, que el hombre está en una función maravillosa. Sí. Mándale saludos, ¿no? Sí, sí, igual pues lo tienen en una finca mientras terminamos este hecho en una finca. ¿Por qué? ¿Celoso, Robis? No, pues, es como para presionar, pues, para presionar que le colaboremos en ese trabajo. Para que no le quita el tiempo, Adriana. ¿Cómo le parece? Pero bueno, mi esposo, desde la lejanía, está haciendo sus caricaturas para el espectador. Qué bien, sí, sí, por lo que me dio cuenta. Otro boletoso ahí. Cabo, este programa se llama Las Mañanas con Uno, lo ve todo el país. ¿Cómo está? ¿Con uno? ¿Conmigo? ¿Con uno o con todos? Se llama Las Mañanas con Uno, si quiere mandar un mensaje a la gente, invitar a su obra de teatro. Ah, sí. Pues, bienvenida. Bueno, aprovecho la oportunidad para decirle a todos los desocupados que están oyéndonos y que están viéndonos, que los invito a ir a la fiesta del cabo ahí en Casa Ensamble. Ajá. A eso queda aquí en Bogotá, jueves, viernes y sábado. Ocho de la noche, vayan y echamos un poco de caja. Y ayúdenme, naivo, pues, porque es que con el fiscal y con la gente, porque es que la verdad es que quiero entrar en el post-conflicto y reintegrarme a la sociedad civil. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sí, ¿me entiendes? Vamos, un aplauso. Gracias, hermano. Nos vemos, hermano. Nos vemos.